Música Balón de boy, soy fiel a lo mío Me buscan por fiel, me siento un king Si me tiran, nada más me le río Le doy bate, yo me siento Harley Quinn Si me saluda, yo solo sonrío Peleo a los duros y subo al ring A mi mundo yo le doy mucho giro Si es por eso que ahora me encuentro aquí Quiero la cima para mi solo Yo la quiero pa' los míos Y el que está en contra de eso Le cuento que está en un lío Algunos rumoran que estaba muerto Pero aquí sigo vivo Tan muerto estaba que las chiquitas me decían Si andaba perdido Yo no me como del mundo, más bien el mundo Quiere comerme a mí El mundo vio donde estuve Y como me sobresalí Hubo un paradero o tal vez no estuviste Donde yo nací Aquellos que dijeron que no podía Hoy miran como la rompí Unos me escriben y me dicen Chata, vos si sos bien presumido Son aquellos que me decían Que nunca iba a ganar el partido Yo me felicito a mí mismo Por todo lo que yo he conseguido Y felicito a mi madre Y le digo gracias por tenerme bien bendecido Que sigan hablando, sigan hablando Que yo aquí no los veo Que sigan hablando, sigan hablando Que yo aquí no los veo Pensaron que me iba a desgastar la voz Eso no lo creo Cuando quieran les doy una clase Se pasan al barrio Les doy un paseo Calón de boy, soy fiel a lo mío Me buscan por fiel, me siento un king Si me tiran, nada más me le río Le doy bate, yo me siento Harley Quinn Si me saluda, yo solo sonrío Peleo a los duros y subo al ring A mi mundo yo le doy muchos giros Y es por eso que ahora me encuentro aquí Y es por eso que yo le doy